Creo que uno de los sentimientos más difíciles, más complejos que experimenta el ser humano es el sentimiento de la soledad. Esa soledad que uno experimenta dentro, esa soledad que uno siente esa impotencia, esa soledad que carcome nuestro corazón. Hoy la antífona nos dice, no me abandones, Señor Dios mío, no te alejes de mí, ven deprisa a socorrerme, Señor mío, mi Salvador. No me abandones, Señor. Dios no quiere abandonarte. Dios está siempre presente. Dios está ahí en tu vida, aunque el día de hoy te sientas solo, solo, abandonado o abandonada. Dios está ahí y nos regala la cuaresma para darnos cuenta de su presencia. Búscalo siempre, abre tus ojos y date cuenta de que Él nunca se ha ido, sino que más bien te ha cargado en los momentos más difíciles. Dios está ahí y nunca te abandona. Soy el Paradolfo. Recen por mí, yo rezo por ustedes. ¡Bendiciones!